El cuarto ejercicio nacional de protección a la vida que se realizó este lunes fue todo un éxito, donde se desarrollaron más de 4.500 escenarios en todo el país. Desde la perspectiva que logramos, algunos aspectos que creemos son importantes resaltar y que nuestra población debe conocer. El hecho de que incrementamos un 20% más el número de brigadas comunitarias que se incorporaron al ejercicio. El tercer aspecto que queremos destacar como muy relevante en el ejercicio fue el fortalecimiento que se dio a los mecanismos de comunicación. Ha sido una tónica en los reportes de los municipios, cómo se ha venido trabajando, fortaleciendo los mecanismos de comunicación entre los ComumPRED, me refiero a los comités municipales y los liderazgos a nivel comunitario, de tal manera que esto es un avance importantísimo en el desarrollo de nuestra preparación frente a los fenómenos naturales. Otro aspecto que se destacó es que se hizo énfasis especialmente en el centro del país, una zona donde se vivieron inundaciones y se desarrollaron los sistemas de alerta temprana. De igual forma, se destacó la participación del Ejército y la Policía Nacional en todos los escenarios del país y otras instituciones que fueron parte de este ejercicio independientemente del periodo de vacaciones. Para Crónica TN8, Jelly Cruz, Castillo.